Lo hizo y lo hizo abiertamente, sin ocultar absolutamente nada, en cadena nacional, en radio y televisión. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, dijo aquí con mi familia, quiero decirles que he tomado la decisión de buscar la reelección en El Salvador. Todo el mundo que estaba ahí se levantó a aplaudir exultantemente a un hombre que, con esto, está marcando un proceso de reelección, cuando esta no está prevista en la Constitución de El Salvador. Pero para ello, ya Nayib Bukele tomó una previsión, que fue eliminar a la Corte Suprema, que hubiera sido la única instancia institucional que hubiera podido impedirlo y que le hubiera exigido al presidente que observara las pautas de la Constitución. Pero ya sin Corte Suprema, pues ¿de qué estamos hablando? El presidente Bukele marca un camino seguro hasta el 2029, todo amarrado. Ahora ustedes dirán, ¿y esto qué es tan importante para nosotros? Bueno, por supuesto que estamos viendo lo que pudiera ser el reflejo de un procedimiento similar que se hiciera en otros países, vamos de lo general, a lo particular, a México. ¿Qué no es posible? Bueno, hemos visto este tipo de modelo en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Perú, en Cuba, en Paraguay, en Chile. Bueno, ¿por qué no verlo en México? Si en otros lados había una militarización que no se ha dado en México en décadas, hoy la tenemos. Y hoy tenemos el poder cada vez mayor y concentrado en el presidente de la República, en Andrés Manuel López Obrador, que tiene todo lo que tiene que ver con el control político bajo su mando, en su mano. Y esto nos marca un duro, fuerte, difícil de asimilar camino de México hacia una dictadura. ¿Que pudiera pasar algo similar a lo de Nayib Bukele? Bueno, no quiero que se me vea pecando de una especulación que no pudiera tener algún tipo de consenso o base, pero ahí está, está presente. Y estas tendencias no se dan por casualidad, son parte de un mundo real y, sobre todo, son parte del mundo hispanoamericano. Esto de Bukele, por supuesto, que nos preocupa profundamente, porque pensamos que esta pauta pudiera pronto, tenemos dos años, para ver si el modelo no se repite aquí, en nuestro territorio, con un líder de Tabasco que quiera hacer lo mismo que Bukele.